Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ay, 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 gata tu anidosa, flow, la discoteca, dos. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ay, 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 gata tu anidosa, te invito a mi pasarela, damisela, vela, de la buena espera, bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla, modelador, me acapella, te quiero, y espero que lo que quiero se me entero, llevo el perro callejeo, el jardín latidero, que espera, dale más papones ligero, antes que caiga un amo a cero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé, mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé, mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé, en esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? en esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía, en esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el ay, 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 cada van y goza Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasar el ay, 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 cada van y goza Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tu te atreves de mí Si tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que dormía En esa cama vacía, viviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya está valiosa Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela, ya está valiosa La discoteca 2 La discoteca 2 Pa' que te lo vacile, charlatán El Dalmation, a lo mexicano Dalmé, Memo, Nel, Flow Marioso, Elliot, Flow Music La discoteca 2 INGS